Vamos a iniciar esta nueva ponencia con un pequeño video, es una introducción al tema, entonces vamos a soltarlo y en un momento les presentamos a nuestro invitado. Él es Miguel y él tiene una idea con potencial para formar un proyecto. A esta idea se le llama Startup. El recurso más importante ya lo tiene y está en su cabeza, pero estando ahí no se va a convertir en lo que él sueña, necesita herramientas claves para entrar en el business world. Y como tú, está buscando a alguien que le aporte esas herramientas. Un proyecto empresarial se compone de los siguientes factores, capital, personal y servicios como la capacitación necesaria para avanzar en el medio. Esto no es más que lo básico para saber emprender tu proyecto. Empresas como Facebook, Google, HP, entre otras, se formaron y siguen formadas en base a estos factores. Y estas, como muchas otras, se encuentran en la cúspide de la economía global. Pero estas empezaron como el proyecto de Miguel, en alguna cochera, con una gran idea y sin saber cómo presentarlas al mundo. Ahora, esta es tu oportunidad de obtener estas herramientas. Venture & Training, M&T, es una empresa con más de 18 años en el mercado de las micro y mediana empresas o startups, la cual te ofrece los servicios que todo proyecto requiere. Según la Stanford Business School, idea más ejecución es igual a innovación. Ya tienes la idea, ahora permítenos apoyarte a generar innovación. El capital es necesario para que funcione tu proyecto. En este sector se conoce como Venture Capital. Y existen tres tipos de inversionistas que lo lleven a cabo. El Ángel, que es el inversionista que decide aportar dinero en algún proyecto al que vea futuro y en donde pueda aportar su experiencia o consejo. El Fondo de Inversiones, que son varios inversionistas que como su nombre lo indican, generan un fondo para apoyar al proyecto. Y las Agrupaciones de Ángeles, estos hacen labor de equipo para decidir qué ideas impulsar. Mentoring & Training M&T te ofrece varios servicios, pero también funciona como Venture Capital y sirve como mediador entre los otros inversionistas. Mentoring & Training M&T cuenta con el personal adecuado para ayudarte con la capacitación, con la búsqueda de talento, el registro de tu marca, la contabilidad, elaborar tu business plan, entre otros. Así como un departamento de pedagogía que puede formar un plan de capacitación personalizada en base a tus necesidades. M&T cuenta con un departamento de marketing que te ayudará a diseñar y desarrollar tu marca. En resumen, M&T te ofrece las tres T's. Team, personal calificado y con experiencia. Time, ahorro en tu tiempo de arranque. Y Technology, tenemos el Know How. Y todo esto lo hacemos en distintos puntos alrededor de la República Mexicana, así como en la zona con mayor índice de innovación en el mundo, el Silicon Valley. Considéranos como tu mejor opción para emprender tu proyecto y como Miguel, generar la innovación que el mundo necesita. Bueno, vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a Roberto Malpica. Él nos va a hablar acerca de la innovación enfocada al cliente. Un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias. Listo. Buenas tardes. ¿Le podrán subir un poquito al volumen? Por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo sé que en este, tanta oferta que tiene Campus Party para ustedes, pues de repente es complicado decidir. Qué bueno que decidieron estar aquí, si no hubiera estado medio triste la conferencia. Como bien vieron en el video, Mentoring and Training tiene unos años en esto. Y pues sin más preámbulo, quisiera entrar en el tema que nos compete el día de hoy. Que es cómo, cómo le hacemos en el tema de innovación, pero enfocada al cliente. Y esto debe ser una herramienta, o pretende ser una herramienta para ustedes, pues para llevar adelante los proyectos que estén en la edad en la que estén, ¿verdad? Pueden ser proyectos recién nacidos, el cascarón, o que apenas tienen su cabeza, o que ya estén empezando a dar marcha. Todo empieza con una buena idea, que le vamos a llamar a esta idea, visión. Si se alcanza a ver una luna, un cohete y la tierra. Entonces, aquí estamos en la temporada de John F. Kennedy. Y se plantea la visión, el hombre en la luna. No dice el hombre en Hawái, en la luna. Qué tan importante es esta visión de aquel entonces presidente de Estados Unidos, que realmente llega a impactar a la humanidad y comparte, contagia, mueve. Y en aquel tiempo, imagínense a los científicos, ¿verdad? Nada que ver con la tecnología que tenemos ahora, que en un celular, en un smartphone, tiene más tecnología que en la que en aquel momento tenía un cohete que se mandaba al espacio. Hoy por hoy, en Silicon Valley, hacen ya satélites que sueltan a la atmósfera para tomar fotografías con solamente cámaras y componentes de celulares. Eso ha reducido, obviamente, mucho el tiempo entre la construcción, en los resultados, etc. Entonces, la visión de su proyecto es algo que deben de compartir, de saber transmitir a su equipo de trabajo, a sus futuros inversionistas, a la gente en general. Y mientras más grande sea la visión, pues más oportunidades tienes de contagiar a más personas. Me ha tocado escuchar de repente, me tocó una vez estar en un evento en Sony Vale, en Plug and Play, hubo una especie de expo, y los chavos traían o tenían así una mesita y te acercabas a escuchar su proyecto, su pitch de cinco minutos. Y era muy interesante cómo algunos tienen una visión muy global y cuáles no tenían una visión global. Entonces, es muy importante y recalco en el tema de la visión, porque de ahí parte todo. El encargado, el líder, el CEO, el presidente de la compañía, el emprendedor, debe de creer su visión, debe de formularla de tal manera y debe de compartirla, debes de contagiarlo, debes de entusiasmarlo. Uno de los grandes testimonios, hoy por hoy, de la empresa de Elon Musk, esta empresa de aeroespacial, dice, oye, los colaboradores de Elon Musk hoy por hoy piensan que tienen que salir adelante con los compromisos de la empresa, por si la humanidad la riega de tal manera que necesitemos otro lugar donde vivir. De ese tamaño es la visión. Si la humanidad llega a hacer una catástrofe, pues necesita otro lugar para vivir. Bueno, entonces mi visión, Elon Musk, que comparte a sus colaboradores, pues evidentemente es muy importante. ¿Qué tan importante? Pues es el alma del proyecto. Es el ADN del proyecto. Entonces, tu visión, pues debe de ser lo más amplia posible. Recuerden cómo nos dice la historia, los fundadores de Google, no eran los primeros que pedían capital para hacer un motor de búsqueda de internet. Eran como los terceros, cuartos, pero unos llegaban a pedir, oye, ¿me das algo de capital? Porque quiero buscar un motor de búsqueda, quiero hacer un motor de búsqueda de internet para California. Ah, bien, ¿no? El que sigue. Oye, yo traigo el mismo motor de búsqueda, pero para la Unión Americana. Ah, bueno, ya se oye más interesante. Ya me estás gustando más tu proyecto. Y cuando llegan los chicos de Google, realmente unos jovencitos, terminando su carrera en Stanford, oye, yo vengo a pedirte dinero para buscar o para llevar a cabo este motor de búsqueda en todo el mundo. Cambia diametralmente los objetivos de la compañía, la alineación, el resultado, y el a dónde vamos, cuando esta visión es de lo más amplia posible. Y son cuando vemos los resultados de las empresas que hoy por hoy siguen siendo las líderes en el mundo y que aparecieron en el video. Otra cosa interesante. ¿Dónde estoy? Aquí pudiéramos usar una frase muy interesante. que en inglés quiere decir trade off, es decir, puedo definir en dónde estoy en función a saber qué no soy. De repente es muy apetitoso, y más si están en el tema del lenguaje de programación, en solucionar, sacar ideas, etc. Es muy apetecible hacer muchas cosas o probar en muchos lados. Y eso puede diluirte tu tiempo, diluir tus recursos, diluir tu capacidad de ejecución. Entonces es muy importante saber en dónde estoy para después ir con claridad de la dónde voy. Nadie se sube a un camión sin fijarse qué ruta se va a subir. Digo, al menos que estés muy dormido, muy despistado, muy briago, pero lo normal es que te fijes. Lo ordinario es que digas, este, este sí me lleva, a este sí me subo. ¿En dónde estoy? Plaza del Sol, ¿a dónde voy? A las fuentes, a Palomar, a Bugambilias, me lleva el 619, pues me subo a ese. Equivocado sería subirte al camión y jales para el otro lado, ¿no? Para no, pues Marteos Norte. Por eso es muy importante saber en dónde estás y a dónde vas. Y el cómo, este pedacito, que es el cómo, el cómo es la ejecución. Precisamente, qué tengo que hacer hoy lunes y qué voy a hacer mañana martes, qué voy a hacer mañana miércoles, para llegar a encontrarme con mi meta o con mi visión. Y a esta gráfica, la conocen en los libros, en las aulas del MBA, como la planeación estratégica. Entonces, si alguna vez les dijeron, oigan, ¿necesitas hacer un business plan? Eso es lo que te están preguntando. ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Y cómo vas a hacerlo? Tres preguntas sencillas y claves. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cómo pienso lograrlo? Y esto es la planeación estratégica. Y la Stanford Business School, como lo vieron ustedes en el video, define la innovación en tres pasos muy sencillos. Que aquí están. Idea más, ¿qué dice? Más ejecución, igual a innovación. No dice solo ejecución, no dice solo idea. Muy interesante, como de una buena idea, sin ejecución. Híjole, eso está, estamos llenos aquí, de personas con muchas ideas. Y es fabuloso verlos aquí, y ver este tamaño de convocatoria. Felicidades a los organizadores. Pero si no ejecutan, pues pueden terminar como aquellos, Ciros Peraloca, o esas personas muy brillantes, que realmente tienen muchísimas ideas, piensan muchísimo, se pierden el pelo, etcétera, ¿no? Tanto están pensando, tanta electricidad en su cabeza, están ideando, maquinando, teniendo soluciones, sí, pero sin saberlas transmitir, sin saber ejecutar. Entonces, de repente se quedan con 50 mil ideas en su cabeza, y muchas veces muy frustrados, ¿no? muy interesante. Entonces, voy a hacer un símil aquí, en la planación estratégica. Aquí en la parte superior está la idea. Idea más ejecución, igual a innovación. Ahora, muy interesante ver el cohete, si no se alcanza a ver, se lo recalco aquí, tiene dos salidas, ¿no? ¿Se acuerdan la película del Apolo 11? Cuando estaba el actor, híjole, se me fue el nombre del actor, pero la película Apolo 11, en un momento, Tom, ¿qué? Él, Tom Hanks, gracias. En un momento, se quedan sin electricidad, no había, empezaron a investigar, ¿cómo le hacemos para decirles a ellos, en la nave espacial, de dónde pueden agarrar algo de energía, para prender los controles, y dirigirse a la luna? Y Houston, we have a problem. No hay electricidad, y tengo que echar a andar los motores, pues para poder regresar, ¿no? Vean la película, si no lo han visto, está muy buena. Y le contesta a Houston, algo inusual, algo descabellado, algo medio locochón, dice, oye, o prendes los controles, para ver hacia dónde debes de ir, o prendes el motor, para que te impulse, porque no hay la suficiente energía. Te tengo buenas y malas noticias, y así están de claras. ¿Qué hacemos? Prendemos los controles, y nos quedamos sin el impulso, o mejor le doy la energía al impulso. Es el tema de la ejecución, y le dicen, claramente, dale la energía al impulso. ¿Y cómo le hago? No se van a que me equivoque, y que en vez de agarrar la ruta del camión a López Mateos Norte, agarro a la del sur, o viceversa. Dice, mira, está re fácil, asómate por la ventana, alcanzas a ver la luna, y eso le contesta a Houston, si alcanza a ver la luna por la ventana, pues sí, para allá es, préndele a la madre esa, enciende los motorcitos, para allá es, no tienes pierde, imagínate, ahora, transpolen esto a lo que estamos hablando, el tamaño de la visión, para allá es, dale la energía al impulso, no le des la energía a medir, porque luego te puede dar parálisis, por análisis. Tanto quieres medir, tanto quieres, estás tan cerca de la operación, como hay un chorro de dinámicas para esto, pero intenten ver algo con claridad, a esta distancia de sus ojos, y pues no lo van a lograr, es el tema de la visión y de la ejecución, para que sea realmente una visión, échate tres pasos para atrás, ponte los zapatos del otro, que hoy te lo vamos a ver en el tema de ejecución, según el método de Stanford, y vas a ver cómo se van a aclarar las cosas. Muy bien, entonces, lo que quería, dejar claro es, cómo no está divorciada la planación estratégica, de la innovación, al contrario, van muy de la mano, hay que darse tiempo para planear, ojo con eso, porque de repente, podemos también perder el tiempo, y ejecutar, 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 las dos son importantes, tanto una como la otra, por eso lo ponen, en esa fórmula, en la Stanford Business School, y vaya que le han analizado el tema varias veces. Bueno, eso ya lo dijimos, idea más ejecución, igual a innovación. Ahora vamos a entrar, a definir un poquito, esta parte que es la ejecución. Acorde a la Stanford Business School, dice, primer paso para una ejecución efectiva, que eso también le pueden encontrar en internet, como el design thinking, es la forma de pensar, de diseño. Ellos, a su escuela de pedagogía, digámoslo así, que sería un término en castellano, más acertado, le llaman escuela de diseño, o el design school, de school, y separan este tema de la ejecución, en algunos pasos, y este es el primero. Tú tienes que empatizar, ser empático. Después de empatizar, empático me refiero, a me voy a acercar a hablar, con mi cliente, con mi futuro cliente, con el que quiero que use mi solución, mi aplicación, mi idea de negocio, y le voy a preguntar, oye chato, esto está bien, te late, te gusta, que le quito, que le pongo, ¿verdad? Entonces primero empatizo, y luego defino. Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle a ellos. Y luego, empezamos a hacer ideas, luego creamos un prototipo, y al final probamos. Entonces, cinco pasos muy sencillos. Empatizo, y vamos a poner con claridad, no es lo mismo empatizar, que simpatizar. Aquí tenemos un ejemplo, de un cuate que confunde los términos, pide ayuda, se oye ayúdame a salir del hoyo en el que estoy, se acerca tanto al problema, quiere ser tan, empático, que deja de serlo, y empieza a ser simpático, entonces en vez de ser una solución, se convierte en parte del problema. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Oye, voy a decirle allá a la fiesta, que le bajen al volumen. Ve José, por favor, diles que le bajen. Ajá, y José, ¿dónde se quedó? Dentro de la fiesta, exactamente. No fue empático, fue simpático. Oigan, ¿qué onda? Les dije que iban a bajar la alta, toda madre la me quedó. Vamos a Estados Unidos al Silicon Valley, sí, oye, pero también San Francisco está toda madre la fiesta. Cuidado, si no defines, si no separas el ser empático con el ser simpático, pues en vez de dar una solución, vas a ser parte del problema. Y aquí tenemos el mismo ejemplo, una persona en el hoyazo, pidiendo ayuda, y el que quiere ser empático, pues ahí si se fijaron en el dibujo, tiene una cuerdita en las manos, el otro no tenía cuerdita en las manos, nada más se asomó. Y al final del día, el empático ayuda a su compañero a salir del conflicto. Los dos están fuera del problema, no se dejó jalar por el otro, fue a escucharlo, fue a ponerse en los pies de él, pero no se metió con él. O sea, no se metió a la bronca, no se metió a la fiesta, ¿no? Entonces ese es el tema, o el punto con el, con la parte de empatizar. Ahora nos vamos a definir. Cuando hablamos de definir, hay que acordarse que el 50% de la solución, 50% de la solución está en saber cuál es el problema. Cuando escuchas un pitch, me ha tocado escuchar varias veces, como vieron en el video, Mentoring, tiene 18 años, dando capacitaciones y otras cosas, bueno, cuando fungimos como Venture Capital, lo ayudamos a esto a los emprendedores, pues de repente escuchas pitch muy padres, aplaudibles, muy sabrosos, que te entusiasman con su visión, que te antojan hacer parte del equipo, pero hay ocasiones que dices, oye, cuate, de veras que fumaste, comparte tantito para estar en el mismo canal, o algo, ¿no? Y una de las razones es esto, no definen. Es que yo creo que hay un problema en el mercado, yo supongo, yo como que me imagino, porque una vez me pasó a mí, una vez hice mucho tiempo cola en los cines, entonces voy a idearme alguna cosa para ahorrar ese tiempo, el hecho de que te haya pasado a ti, no quiere ser que sea problema de muchos, ojo, entonces definir es muy importante, es invertirle tiempo, agarrar una pluma, un papel, y órale, o si quieres en la computadora, pero suelta, me refiero es, escribe, 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 borra, 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 dáselo a leer a alguien más, alguien que te quiera mucho, pero que te diga la neta, porque de repente si lo das a tu mamá, te va a decir, ay mijito, está precioso todo lo que escribes, y la pobre mamá no entendió ni jota, ¿no? Dáselo a alguien que sí te vaya a decir la verdad, entonces definir, y luego idear, y Stanford tiene un método muy interesante, para desarrollar esta parte de idear, y es esta la de los post-its, de hecho hicieron un monumento al cambio, en el pabellón de Cemex, un monumento al cambio, y lo pusieron, como diciendo, que cambie de colores, hicieron un programita muy interesante, y se ve cómo cambian todos los post-its, se ponen amarillos, luego se ponen rojos, se ponen azules, hacen figuras circulares, geomérico, etcétera, entonces una forma muy interesante, de hacer una lluvia de ideas, estás con tu equipo de trabajo, o estás con gente que trabaja contigo, quieres escuchar su opinión, y el cuate al que le estás pidiendo opinión, no tiene habilidad, para comunicarse verbalmente, ¿te gustó la solución? ¿por qué te gustó? pues porque sí, no, pues ya te mató, tú lo que necesitas, es que te digan una y diez ideas, dale diez post-its, y dale un plumón, y es una solución muy interesante, como aunque sea con dibujos, al rato le preguntas, ¿qué patas de araña quisiste decir aquí? y explícamelo, cuando menos que no se te olvide, y sucede, y pasa, funciona, y lo hemos usado, en todos los niveles socioeconómicos, es interesantísimo, ver hacer esto, esta dinámica, esta práctica de los post-its, en el apartado de idear, a gente que, con dificultad, terminó la primaria, que medio saben leer, escribir, pero aportan su idea, hay una startup, en la que estamos invirtiendo ahorita, se llama Rever, Rever, es una aplicación, que está por salir al mercado, están en etapa de piloto, para que los obreros, de las líneas de producción, como fábricas tan grandes, como la de Tesla, opinen, mediante su smartphone, y digan, oye, cada vez que pongo una tuerca aquí, tengo que caminar 30 metros, al carrito, y traer la tuerca, y ponerla, ¿cómo será posible, que me traigan el carrito, para no tener que estar perdiendo, tanto tiempo? Entonces, eso es lluvia de ideas, en la línea de producción, lluvia de ideas, en el que realmente está, padeciendo, la ineficiencia, está interesantísima, su aplicación, métanse a rever.com, lo van a, lo van a, a encontrar, muy bien, luego sigue crear un prototipo, oye, un prototipo, también me tocó escuchar, en el DF, una, una solución, para hacer, electrocardiogramas, con el smartphone, electrocardiogramas, con el smartphone, y bueno, habían impreso, en 3D, el aparatito, para hacer una prueba, con su smartphone, y funcionaba, de hecho, me lo pusieron a mí, y si realmente, me daba el ritmo cardíaco, y realmente sacaba, lo que tenía que sacar, oye, necesitamos 5 millones de pesos, porque queremos imprimir, en vez de imprimir, estos dispositivos, los queremos mandar a hacer, el molde, ustedes saben, lo que cuesta un molde, ya en inyección de plástico, pues es carísimo, ¿cómo está tu estudio de mercado? ¿a cuántas personas, a cuántos pacientes, a cuántos médicos, ya les llevaste impresiones 3D, para ver si tu solución, realmente funciona? y me contestaron, a uno, y ese uno, ¿qué dijo? pues dijo que estaba bien, porque es nuestro asesor, no, ese no vale, le dices a alguien, que te diga la verdad, dijimos al principio, y que el prototipo, el prototipo, no tiene que ser hermoso, el prototipo, tiene que funcionar, puede ser un Frankenstein, oye, que está impreso en 3, porque era uno de sus argumentos, está muy feo, tú crees, tú lo que le vas a ahorrar realmente al mercado, a un médico, o a un paciente, y me sentí ciertamente identificado, con el producto, y con el proyecto, porque yo padezco, de taquicardias, desde que tengo 18 años, y de repente se me acelera el corazón, digo no es nada grave, pero, pues te saca un susto, y me hicieron electrocardiograma, conozco la maquinita, y luego me pusieron un Hunter, que es para leerte el ritmo cardíaco, durante 24 horas, y es un rollo, entonces, le digo, oye, a mí me vale madre, perdón por mi francés, si esta maquinita está fea, o está bonita, que sirva, ¿no? La va a estar más chiquita, comparado con los electrocardiogramas, y los cables, todo, lo interesante es ver el resultado, entonces el prototipo, no tiene que ser tu novia, no te vas a casar con tu prototipo, es tu versión 1, pero hay que hacerlo para probarlo, muy interesante, al principio de la apertura del evento, le tocó dar conferencia, a Jonathan, de Hacker & Founders, y le preguntaba, yo traigo una idea, ¿qué hago? Pues hazla, esa fue su respuesta, ¿cómo? ¿Tienes una idea para una app? Sí, ¿qué tengo que hacer? Le preguntaron a la edad del público, pues hacerla, porque la pura idea de tu cabeza, es el tema del prototipo, no funciona, y luego sigue probar, probar es, testearla, ver si funciona, si no funciona, escuchar el doble de lo que hablas, dime dos veces lo que me dijiste, que tenía que mejorar en mi aplicación, por favor, ayer en la mañana que estábamos escuchando Startups, una de ellas, le dio gratis, y no sé si anden por aquí los de Datlas, los invité, no vinieron, qué amables, estos amigos traen una aplicación, para ver, cómo está la mancha de la población, picándole al mapita, le pico a Jalisco, a la hora de picarle, me da toda la información de Inegi, más toda la información estadística, que puedo obtener, de los que hacen su check-in en el internet, etcétera, como tipo un waste, pero de población, o de información estadística, y le dieron la oportunidad a una pizzería, de usar su aplicación, sin cobrarle un costo a la pizzería, le digo bien, pero no necesitas una, ¿cuántas crees que necesites darles gratis, al mercado, para aprender y mejorar? Acuérdense de la historia de Facebook, Facebook creció, y creció, y creció, y creció, iba a salir a bolsa, y fue cuando le dijeron, espérame tantito, aquí las reglas son diferentes, debes de generar utilidades, debes de generar ingresos, todo el tiempo su crecimiento fue a base de Venture Capital, de capital privado, de socios inversionistas que creyeron en el proyecto, vieron el tamaño del potencial, vieron la atracción que estaba teniendo el producto, pero no cobraba, Facebook no tenía forma de monetizarse, si se acuerdan, o han visto la película de Facebook, si no veanla está muy buena, entonces hay que probar, y bueno, y con esto, de crear un prototipo y probarlo, estamos resumiendo estos cinco, empatizar, ya dijimos, acercarnos, sin ser parte del problema, definir, ponerlo por escrito, cómo se llama, nombre y apellido, idear, la lluvia de ideas, y el uso de los post-its, es muy recomendado, por la Stanford Business School, crear un prototipo, y probar, el orden es este, primero empatizamos, luego definimos, luego ideamos, luego creamos un prototipo, y al final probamos, ¿qué pasa cuando pruebo la primera vez? Pues te regresas al uno, si llegas con tu solución, a tu mercado, a tu cliente ideal, a tu nicho, a la persona que estás esperando, que te compre multiplicado por diez mil, haces todo el proceso, mejoras el prototipo, y regresas otra vez, a hacer el doble de empático, oye como ves, ya le cambié lo que me pediste, que le cambiara, ¿crees que ahora sí aporte valor? ¿crees que ahora sí funcione, para lo que tú esperas que funcione, funcione esto que estamos haciendo? Y va a volver a pasar lo mismo, van a volver a empezar, a definirse nuevas soluciones, a idearse más, posibles caminos de acción, a mejorar tu prototipo ahora versión 2, y a probarlo, y esto funciona, en todos los ámbitos de tu vida, no es algo, que puedas pensar que solamente, para tu proyecto, o tu startup pueda funcionar, te puede funcionar, en tu casa, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, tus compañeros del fútbol, con tus clientes, esto está enfocado a los clientes, a escucharlos el doble, hasta aquí estamos, ¿claros? ¿Sí? Bueno, por último, cuando hablamos de la planeación estratégica, y de las ideas, y de poner en contexto, el astronauta, y todo esto que pusimos aquí, es importante, es importante, que ustedes, analicen, el tema de la visión, en el sentido, del impacto que van a tener, en la humanidad, ya lo dijimos, y lo hacemos un poco más, recalcable, porque para qué realmente, quieres hacer una startup, para qué quieres llevar a cabo, un proyecto, estamos en el, en el pabellón de emprendedores, por qué quieres ser emprendedor, por qué quieres ser lana, si ese es realmente tu objetivo, tu visión es muy, muy pequeña, tienes que buscar la manera, de a través de lo que, de las soluciones que saques, por realmente, impactar positivamente, a los demás, y mientras, más noble sea esta, visión, mientras, más le puedas llegar a más personas, pues más resultados, y más gente se va a sumar, a tu visión, y a tu proyecto, y vas a encontrar, lo que estabas buscando, a lo mejor estás buscando, a un cofundador, a lo mejor estás buscando, a un mentor, a lo mejor estás buscando, capital, también es muy válido, y necesario, pero en función, de esa visión, y de que le empiece a pensar, cómo va a ser una solución, para los problemas, que actualmente, tiene la humanidad, a ver, yo he escuchado, una solución, y una aplicación, ayer me tocó, escuchar otra parecida, y quiere poner en contacto, al médico, con el paciente, hagan de cuenta, que no sé si estén por aquí, que también los invité, tampoco vinieron, esta aplicación, está persiguiendo, que sea sencillo, que tú como paciente, busques un médico, en tu aplicación, en tu teléfono, le piques, y puedas contratar, el servicio del médico, y vaya a tu casa, entonces, está muy interesante, la plataforma, pero, finalmente, es una plataforma, de lo mismo, que ya tenemos, no sé si me doy a entender, ya existe, como Uber, ya existía el taxista, bueno, ya existía el coche, con tiempo ocioso, y el chofer, y ya existía la necesidad, que impresionante, para el Super Bowl, que fue en San Francisco, este año, el Super Bowl, el día, del Super Bowl, sacaron los miles, de, personas, que atendió Uber, ese día, y ese mismo día, se declaró en bancarrota, Yellow Cap, la compañía, esta enorme de taxis, el mismo día, entonces, este ejemplo, se los pongo, porque es importante, y es algo que ustedes, manejan con facilidad, hay que meterle 4x4, o sea, hay que entrarle, a cumplir, y ejecutar la misión, para alcanzar esa visión, o sea, es un día tras otro, y procurando, sumar valor, obviamente, al mercado, y a las soluciones, que tenemos, y a lo que ustedes, vayan definiendo, e ideando, aquí hay una frase, que se me hace muy interesante, también, de Elon Musk, dice, ¿lo podría ver ocurrir, o ser parte de ello? Actualmente, el, no sé ustedes, pero yo si estoy como, sorprendido, de hasta donde ha llegado Tesla, ¿no? Hay un video, ahorita, circulando en las redes sociales, se los recomiendo, que estaban una pareja, arriba de un Tesla S, y están jugando, con espadas láser, y se hacen masajitos, uno a otro, porque el coche, ya se conduce solo, ya lo programas, a donde quieres ir, le dices el punto uno, inicial, el punto dos, final, y, no tienes que conducir el auto, el auto se conduce solo, por un tema de regulación, legal, no puede ir sin tripulación, tiene que ir arriba, el tripulante, por eso estos cuates, están con su cinturón, y están jugando baraja, y están jugando, distintas cosas ahí, en lo que el coche, los lleva a su destino, este avance, de la tecnología, o este, cambio, tan tremendo, le ha ganado, pues a todos, nos ha ganado a nosotros, les ha ganado a ustedes, de repente, cuando ya traen la idea, eureka, ya le encontré la solución, que va a ser mi startup, de repente, salen tres cuates, que ya traen una idea, igual o mejor que la tuya, bueno, es completamente normal, me tocó estar, en la, Draper University, Draper University, es una universidad, relativamente nueva, que está en San Mateo, y le hace competencia, a Stanford, en el tema de innovación, y el fundador, es Tim Draper, Tim Draper, es la tercera familia, de la familia Draper, que se dedican, al tema de inversión, en capital, para, para, emprendurismo, su abuelito, invirtió en HP, para que se den una idea, es una familia, que tiene mucho reconocimiento, en la zona de Silicon Valley, bueno, él desarrolló, una fundación, sin fines de lucro, que se llama, Bizwall, Bizwall, es una startup, que estamos impulsando nosotros, y que se trata, de enseñarles, a los niños, el tema de emprendurismo, desde edad primaria, ¿por qué razón? Porque ejemplos, como este, de Tesla, pues ha venido, a superar también, a los programas de estudio, los chavos, salen de la universidad, pensando que ya, saben de todas, todas, y lo que antes, se hacía de una forma, se hace completamente diferente, la tecnología, hace los cambios, disruptivos, todo el mercado, va para allá, y llega alguien, como, en su momento, Steve Jobs, y dijo, espérame, la música, y la industria de la música, va para acá, ahora vamos a hacerlo, de esta otra forma, en vez de hacer CDs, vamos a bajarlos, en internet, y las empresas, de hecho, tuvimos en la oficina, por cliente, muchos años, una empresa, que se dedica, a replicar CDs, y su mercado, era, pues, duplicar, en DVD, las películas, de Disney, pues, esa empresa, digo, tarde que temprano, lo siento mucho, y son mis clientes, está destinada, a que le compren, cada vez menos, o desaparece, o se contrae, tanto su mercado, porque ahorita, alguno de ustedes, compra o renta, en un blockbuster, que ya los están, empezando a cerrar, o algo, ahorita la tecnología, es un Netflix, o es el mismo iPhone, o es, algún smartphone, cualquiera, una tablet, para ver una película, ya no, es el CD, entonces, otra vez, cambia tan, tan, dramáticamente, el mercado, que bueno, es una apuesta, a la que nos subimos nosotros, en el tema de la educación, también los recomiendo, que se metan, a, bisworld, bisworld.org, y le den una revisada, y nos ayuden, a promover a bisworld, porque es una labor, y, muy interesante, empezar a despertar, a los chavos, desde la edad primaria, en estos conceptos, ¿no? Muy bien, vamos a cerrar, con un video, ahorita se los pasamos, aquí está, mi correo electrónico, y mis redes sociales, si alguien gusta, estar en contacto, con nosotros, el próximo jueves, tenemos un evento, de networking, donde ponemos en contacto, ángeles inversionistas, mentores, y startups, en la oficina, de las fuentes, si nos dan like, o si se suben, a la página de Facebook, con mucho gusto, les mandamos, una invitación, pues por mi parte, es todo, ¿alguna duda? Rever, R, E, V, de Vaca, E, Eduardo, R, aquí se los apunto también, rever.com, con V de Vaca, terminando, este pequeño video, que es, también con ganas, de que los motive, pasamos a preguntas, y respuestas, con todo gusto. ¿O alguien tiene una pregunta, para que me vayan, dado chance, de pensar la respuesta? En lo que pone en el video, ya. Esta es tu línea de vida, ahora estás en el presente, has dejado atrás tu pasado, y por delante, está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo, cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea, no lo sé, no tengo ni idea, lo que sí sé, es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal, es que sepas decir, lo que te gusta, y lo que no te gusta, no te gusta de tu presente, y si te paras a pensarlo, te des cuenta también, de lo que te gustó, y de lo que no te gustó, de tu pasado. Sin embargo, es más que probable, que la incógnita, sobre lo que deseas, para tu futuro, permanezca. En general, desde pequeños, nos enseñan multitud, de conocimientos, pero no nos enseñan, a confiar en nosotros mismos. Creer en ti, y tener claro, lo que quieres, puede ser tildado, por muchos, de prepotencia. Hijo, lo que hay que hacer, es trabajar duro, sacrificarse, y aceptar tu destino. Soñar despierto, es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará, quien te recuerde, que eso es como, el cuento de la lechera. Curiosa fábula, que alguien debió inventar, para que los demás, dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad, la forma de conseguir tu meta, es soñar, con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad, a tu sueño, y luego trabajar, para alcanzarlo. Te puede ir muy bien, en el futuro. Todo depende, de lo que tú creas. Lo primero, que debes hacer, es tomar conciencia, de algunos sencillos conceptos, entenderlos, y ponerlos en práctica. Empecemos, por el concepto, de zona de confort. Esta es la zona metafórica, en la que estás, cuando te mueves, en un entorno, que dominas. En ella, las cosas, te resultan conocidas, y cómodas. Sean estas, agradables, o no. Por ejemplo, estar atascado, todos los días, en el tráfico, es estar dentro, de tu zona de confort, porque es lo que conoces. Que tu jefe, te machaque, en la oficina, es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes, o pelees, con tu pareja, es zona de confort, porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes, y tus comportamientos, son también, parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort, está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona, a la que sales, para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces, cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas, o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona, donde observar, experimentar, comparar, aprender. Hay personas, a las que esto les apasiona, y por ello, frecuentan su zona de aprendizaje. En cambio, a otras les asusta, y para evitarlo, se mueven únicamente, dentro de su zona de confort. Salir de ella, lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje, está la que llamamos, la zona de pánico, o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren, que la transites, que suelen ser los que nunca salen, dicen que es la zona, en la que pueden ocurrirte, cosas gravísimas. Es como Finisterre, más allá, se acaba el mundo. No salgas, que va a ser terrible. ¿Y si te sale mal? Ya, pero, ¿y si me sale bien? Esto último, lo dicen solo los que consideran, que esta zona, es en realidad, la zona mágica. La zona, en la que te pueden ocurrir, cosas maravillosas, que aún no conoces, porque todavía no has estado allí. Es la zona, de los grandes retos. Hay personas, que creen, que si salen a la zona mágica, no podrán volver atrás, que su zona de confort, desaparece. Esto es falso. Al salir, lo que sucede, es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes, o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. Operan como dos fuerzas opuestas. La primera tirará de ti hacia tu zona de confort, y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar, tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca por tanto trabajar la tensión emocional, y especialmente los miedos que provoca salir de la zona de confort. Miedo al que dirán. Miedo a fallar. Miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos, crecerá tu autoestima, y ésta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo, tener claro cuál es tu sueño, buscar un qué que te motive. Luego, compararás tu punto de partida con tu destino, y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal. Estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios, y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional, será conveniente que pienses en tu visión personal. ¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes, confíes en ti y en tu sueño, y entiendas por qué y para qué lo haces, habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable, que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Enhorabuena. Estás avanzando hacia tu sueño. Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort, a por los recursos personales que sin duda tienes y que con las prisas olvidaste utilizar. Coge los necesarios. Ten paciencia con tu preparación. Confianza en tu objetivo. Prepara bien tu estrategia. Sé perseverante y positivo. Y antes de lo que te imaginas, tu sueño se habrá hecho realidad. ¿Te atreves a soñar? Innovación. Este es un video español, como se habrán dado cuenta, que es una chulada en este tema de emprender. A ver, ¿cómo confundimos esta zona de confort? En ocasiones nos hace una mala jugada, en vez de darnos, nos quita, nos resta, nos ancla o nos puede estar haciendo pasar un mal rato. Hay una frase muy padre de Carlos Llano, ex fundador del IPADE, donde tuve oportunidad de estudiar el MBA. Y dice, mejor plantearse la excelencia como meta y no lograrlo, que la mediocridad y sí lograrlo. Entonces siempre hay que aventar lo más lejos posible. Mejor la excelencia y no lograrlo, que la mediocridad y sí lograrlo. Bueno, pues su servidor, Roberto Malpica, si tienen alguna duda, el micrófono está para ustedes. Hay que levantar la mano para hacerles llegar el micrófono, para que la pregunta la podamos escuchar todos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para Roberto? ¿De qué lado? Gracias. Oye, Roberto, yo te quiero preguntar el evento que comentabas el jueves. Comentabas algo acerca de que nos hacías llegar una invitación. ¿Es privado? ¿Dónde va a ser? ¿De qué comunidad es? Gracias. Mentoring and Training tiene una oficina corporativa en Silicon Valley. En Palo Alto. La empresa se llama Added Business Value. Procura, como su nombre lo indica, sumarle valor a los negocios. Por eso es Added Business Value. El domicilio es en Santana 79, Colonia Las Fuentes. Y es el jueves de 7 a 10 de la noche. No es un evento privado, es un evento abierto. Tiene un costo simbólico, porque se ofrece cena y cheve. Simbólico de 120 pesos, creo. Y bueno, pues anímense a ir. Quien mande, los primeros 15 que manden un Twitter, con mucho gusto les damos una cortesía. El Twitter, lo podemos poner aquí para que lo vean el Twitter. ¿Alguien más? Bueno, y esa comunidad que está buscando, está buscando dos cosas. Acortar distancias entre las distintas generaciones. Los que tienen realmente el capital para invertir en sus proyectos, muchas veces no tienen el conocimiento o la experiencia en invertir en capital de riesgo. Léase los empresarios que tienen gasolineras, hoteles, etc. Tienen la lana, pero les da mucho frío meterse a este segmento de mercado. Porque como lo vieron en el video, pues no se atreven muchas veces. Entonces se trata de acortar esa distancia, para eso son esos eventos. Y la otra es hacer un vínculo o un link Silicon Valley, Guadalajara. El mes pasado pichó la empresa esta de Rever con nosotros, empresa en la que ya estamos invirtiendo. Y este jueves también picha una empresa de Brasil que se está acelerando en Silicon Valley. Adelante. Una pregunta. ¿Qué le recomendarías a las personas que en algún momento ya intentaron poner una empresa, a lo mejor no les fue tan bien, y tienen como esta carga emocional muy, muy fuerte de todo el esfuerzo, todo el trabajo que se hizo, y que a lo mejor las cosas no salieron como estaban planeadas? Entonces, ¿qué? Yo creo que lo mejor que pueden ustedes es aprender del error. Hay que aquilatar los errores. Antes de tener Mentoring and Training, se oye fácil, 17 años en el mercado, pero yo quebré tres empresas antes de Mentoring and Training. O sea, yo eché a perder cuando menos tres. Y ahorita ya sacamos adelante otra startup y bueno, ya estamos en esto como que más activos. Es importante aprender de tus errores, pero no desmotivarte. O sea, no darte por vencido. A lo mejor regresar un paso atrás. En Silicon Valley es premiado y tiene mayor valor y tiene mayor poder de atracción para el tema de capital. Aquel que ya tiene la experiencia de haber fracasado en una startup o dos o tres. Se premia el fracaso. Aquí de repente hay que aprender lo bueno que tiene este ecosistema y sacarle jugo. Obviamente, cada quien tendrá su mecanismo. Habrá quien en el deporte se desahoga. Habrá quien hace un poco de meditación. Habrá quien se acerca un poco a la vida espiritual. Yo se los recomiendo. Nunca va a estar de más tener una vida en paz con Dios y con tus seres queridos. Agarras fuerza, agarras pila y a darle al siguiente proyecto. Aprender y no volver a cometer los mismos errores. ¿Alguien más? ¿Qué tal, Roberto? Gracias. Soy Miguel Ángel. Una pregunta más establecida, más de índole personal. Siempre tienes la idea, tienes claro que tienes que ejecutarla, pero no siempre existe la motivación. Creo que es un punto importante. Puede ser que tengas la idea y estés trabajando, pero hay días que sientes que no vas por un rumbo, sientes que vas mal o simplemente pierdes la motivación. Entiendo que es más que nada por el motivo por el que lo haces, pero en tu caso, ¿cómo mantienes la motivación cuando vas ejecutando un proyecto y que se atraviesan cosas difíciles, personales, de salud, de lo que tú quieras? Pero ¿cómo ves, cómo mantienes ese objetivo a la vista, que te mantenga motivado, como la zanahoria que tienes en frente de tu caballito? Bueno, yo les puedo comentar esto de dos formas. Una, ¿qué me ha funcionado a mí? Que no quiere decir que a ustedes también les vaya a funcionar o que cada quien agarre lo que le funcione mejor. Y el otro, como que el deber ser, ¿de qué manera se puede buscar? Yo creo que la visión tiene un papel muy importante ahí. Cuando encuentras un proyecto que tiene una visión de alto impacto o mientras más logres acomodar esa visión para que le ayudes a más personas, pues eso es importantísimo. Y de hecho, en el caso muy particular de Silicon Valley Premia, como les decía, el proyecto de Google, como dice la historia, que no era lo mismo que pidieran para un estado de Estados Unidos o pidieran para buscar en todo el internet del mundo, ese es el tamaño de la visión. Entonces, analiza, si la motivación decae, analiza qué tanto tu visión está clara. De repente, necesitas hacerle un enfoque. Vale la pena acercarse a un buen mentor que te diga la verdad, por muy dura que sea, no al que te va a decir siempre que vas muy bien, sino al que te va a dar un consejo objetivo para afinar. Y en lo que a mí ha funcionado mucho, pues mis papás me inculcaron en la natación desde muy chico, traté de hacer otros deportes, pero como tengo la pata plana, lo mío ha sido siempre natación, así sea 15, 20 minutos al día, lo que sea, ha sido un deporte que a mí me ha ayudado en lo personal bastante, se lo recomiendo ampliamente, si no ese, cualquier otro. Y el segundo, el que me ha funcionado a mí más, igual, o mejor inclusive, como decíamos hace rato, pues estar cerca de Dios, ¿no? A mí se me ha hecho ya algo que debo de, debo de, no puedo estar mucho rato sin, yo les recomendaría mucho, si son o no son católicos, depende de la religión que ustedes profesen, acérquense, acérquense porque nutre, finalmente el ser humano es mente, cuerpo y espíritu, no puedes pensar que todo se va a solucionar haciendo deporte, porque vas a tener un cuerpazo pero puesto en un cerebro de hormiga, oyendo a un psiquiatra pues va a estar muy cuerdo a tus ideas pero con un cuerpo marchito, igualmente la parte espiritual, si vas a un gimnasio, le pagas una membresía, de repente le pagas al coach porque te ponga una rutina y te diga que si debes de comer, que debes de hacer, le inviertes tiempo, le inviertes lana, es un sacrificio porque tienes que pararte temprano o dejar de hacer lo que estás haciendo por irte al gimnasio, todo lo que implica hacer deporte para hacer músculo literalmente, pues también hay que pensar que ese mismo esfuerzo requieres para hacer músculo mental, una buena lectura, unos buenos hábitos, comer, leer, saludable y evidentemente el mismo esfuerzo y la misma tenacidad y el mismo ímpetu te debe de tener debes de tener para tener una fuerte vida espiritual, obviamente en mi caso ha sido clave. ¿Alguna otra pregunta? Roberto, lamentablemente se nos terminó el tiempo, si alguien más gusta platicar con Roberto de manera personal, vamos a invitarlos del lado derecho, de mi derecha, de su izquierda del escenario para platicar con él, con mucho gusto los puede seguir atendiendo para darle paso a nuestra siguiente ponencia que inicia en un momento más. Muchas gracias Roberto, un fuerte aplauso para despedirlo. Gracias. Gracias. Gracias.